A 72 horas de desbordarse el río San Pedro en sus partes bajas, pobladores del ejido del Tecomate continúan inundados y sobreviviendo con el agua dentro de sus casas. En un recorrido realizado por el equipo de al momento, ¿pudo constatar la grave situación que padecen cientos de familias que junto con sus hijos buscan partes altas para ponerse a salvo de las fuertes corrientes del río San Pedro? Ejemplo de ello es la utilización de las cajas de sus camionetas en donde duermen estas familias y así evitar que el agua los alcance o en su caso sean arrastrados por las fuertes corrientes. Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil del municipio de Tuxpan mantienen cerrado el paso al tráfico vehicular en el vaho de Coamiles, donde un centro botanero está totalmente inundado por las corrientes del agua y el único acceso para esta cabecera municipal es por el puente de San Vicente, municipio de Rosa Morada. En el poblado del Tecomate, ubicado a escasos 3 kilómetros del poblado Palma Grande y a 19 kilómetros de la cabecera municipal de Tuxpan, ¿los pobladores sobreviven en medio del agua? ¿Desde qué horas está aquí? No, pues vine a las 4, como a las 4, 4 y media. ¿4 y media de la mañana? 4 y media de la mañana. ¿Ya está incomunicado este pueblo? ¿Cómo incomunicado? ¿Usted es de aquí de Tecomate? No, de La Palma. ¿De La Palma? ¿A dónde va? Al río aquí a ordeñar. ¿Y cómo le va a hacer? Pues cruzan en la canoa, me dijeron unos años, compas, cruzan en la canoa y pues más fácil, más rápido. Me encerraron. ¿Para allá está incomunicado también? ¿Hay mucha agua para aquel lado? Pues sí, también para allá. ¿Desde cuándo está así? Pues desde antier, no sé, 4 días, 3 días. Sin embargo, ¿algunos pescadores aprovechan la creciente del río para sacar algo para comer, como por ejemplo la mojarra tilapia? Por lo pronto, el estado de alerta en las poblaciones asentadas en las partes bajas del río San Pedro continúa por parte de las autoridades, sin que se reporte la evacuación de alguna familia. Con la edición de Isidro Ramírez reporta para el momento, Miguel Ángel Luna.